Bueno, generalmente no hago videos personales, no muchos, por ahí hago boludeces, como siempre, ¿no? Bueno, me presento porque tengo hace más de 10 años YouTube y nunca hice un video personal, y bueno, yo soy así, no me gusta mucho hablar de lo personal, pero en este caso me interesa porque a mí me va a servir y creo que también le va a servir a otras personas porque voy a hablar de que estoy preparándome para hacerme la cirugía bariátrica. Para que sepan, ese ruido es mi hija, que está por allá, tiene una discapacidad y bueno, no habla, pero bueno, se comunica de esa manera, se está quejando en este momento. También es rompe pelota, pero bueno. La cuestión es que quería comentarles que me voy a hacer la cirugía bariátrica, para el que no sabe qué es, es una cirugía para checar el estómago. Bueno, ¿qué quiere decir? Esto lo pueden hacer las personas que tienen una obesidad mórbida y es con un índice de masa corporal mayor a 40. Eso lo pueden sacar por internet, buscan en una página mi índice de masa corporal y ahí se pueden fijar por su altura, por su peso, y te puede decir cuánto es el índice de masa corporal. Bueno, la cuestión es que a mí me sirve esto porque quiero hacer un control de mi peso. ¿Por qué? Porque en esa cirugía, una de las tantas cosas que te piden, porque te piden un montón de cosas, es que tengas que bajar kilos. ¿Por qué? Para que te veas comprometida con la situación y que no nos vuelvas a subir después de la cirugía. Porque es una pérdida de peso muy grande y muy rápida. Entonces, también hay que aprender a comer. Tengo que ver a nutricionistas, psicólogos, bueno, nutricionistas, son muchos. No, una nutricionista, una psicóloga, para contarle por qué como tanto. Por qué me doy atracones, por qué, por qué, por qué, por qué. Yo ya sé por qué, bueno, todos sabemos por qué. Porque nos gusta comer. Ah, mentira, no es por eso. Pero bueno, cada uno tiene sus problemas, ¿no? Y eso, bueno, es hablarlo con la psicóloga. La cuestión es que quiero hacer videos de YouTube para contar mi día a día, para que vean que estoy bajando y que me ayuden, que me apoyen. Porque me cuesta mucho hacerlo yo sola, yo siempre necesito que alguien esté atrás. Y eso que tengo la nutricionista, la psicóloga. Pero no me sirven. Bueno, sí sirven. Si no, no estarían, ¿no? Voy a hacer un día a día de cómo voy bajando. Si quieren, también les voy contando a dónde voy, a qué médicos voy. Por ejemplo, ayer fui al cardiólogo. Y del cardiólogo me tengo que hacer una prueba de esfuerzo para ver si puedo aguantar la cirugía. La cuestión es que cuando me escuchó el corazón, escuchó un soplo. Divino. Porque he encontrado más cosas. Así que me tengo que hacer un ecodopler para ver si mi corazón está ok. Bueno, si les interesa el día a día de la cirugía bariátrica, cómo voy bajando, cuando se hace la cirugía, para que vean los cambios también. Si les interesa, por favor, denle like al video. Suscríbanse. Y bueno, los veo en el próximo video, que les voy a contar a ver hasta a dónde voy, porque tengo una lista gigante de citas para médicos. Tienes que ir al cardiólogo, al neumonólogo, para qué. Bueno, no importa. Si les interesa, chicos, el próximo video va a ser en el lugar donde vaya. No sé ni siquiera qué me toca el próximo, creo que la psicóloga. Ya les voy a ir contando. Les mando un beso.